Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar o desactivar el flash de la cámara de tu celular xiaomi poco f5 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será abrir nuestra cámara del celular vale y bueno cuando abras la cámara da igual si estás con la cámara de adelante o con la cámara de atrás para activar o desactivar el flash le damos aquí en este icono del flash aquí en la parte izquierda vale le damos un clic y aquí tenemos cuatro tipos de flash os explico para qué sirve cada uno este primero de la izquierda que es el que tenemos seleccionado ya sería el flash desactivado este otro de aquí con la letra A sería el flash automático que dependiendo la luz que tenga en el ambiente se va a activar o no el flash va a depender de la cantidad de luz que tenga vale en el ambiente que vayas a sacar la foto si le damos aquí otra vez vale y le damos a este otro flash el tercero significa que es el flash siempre activado vale no importa la luz que no importa la luz que no importa la luz que tenga en el ambiente siempre se sacará la foto con flash y luego el último sería la linterna encendida que la encendemos se queda encendida para sacar foto ya con la linterna encendida vale y nada chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial